Contribuir en realidad un poco a comprender mejor la escritura científica y los artículos de investigación en particular. En esta presentación yo voy a trabajar más que nada sobre el aspecto dialógico dentro del artículo de investigación, la forma en que se negocia el conocimiento, la forma en que se construye conocimiento nuevo a través de los trabajos y cómo ese conocimiento nuevo tiene que ir siendo marcado y negociado a través del proceso de la construcción del artículo que lo va a representar. Esa es más o menos la idea. Voy a trabajar específicamente, en forma específica ya, con las citas y los modos de citar y los modos de construir la negociación con citas. Y además de este tema en particular de las citas, ¿qué otras estrategias se ponen en juego para la construcción de este conocimiento a través de los artículos? Bueno, en realidad el artículo de investigación que parece o que muchos han creído siempre que es algo sencillo, que es simplemente un informe, a través de la investigación se ha podido verificar que en realidad es una compleja negociación con otros miembros de la comunidad científica, que hay sutiles posicionamientos y que esos sutiles posicionamientos se marcan con el lenguaje. Y se logran a través de una negociación, que es una negociación con una ética muy alta, que es la ética de la ciencia, una ética que permite negociar y confrontar en forma respetuosa con los demás pares de la comunidad científica. ¿Qué es la ética de la ciencia?